Hola, hola, hola amigos ¿cómo estáis? Continuamos nuestra ruta por Vietnam de 15 días, mi bro Sergio Ortega y yo hoy estamos en Ningbin aquí de nuevo en un super alojamiento que nos ha salido a 9 euros la noche por persona vale con desayuno incluido y alrededor de este paisaje brutal vale esas son nuestras cabañitas con vistas bueno la verdad es que es una pasada por estos precios no nos lo podemos ni creer la belleza de este lugar aunque si estáis siguiendo nuestra ruta si estáis siguiendo nuestros vídeos sabréis que aquí el compadre se pegó un golpecillo con la moto. Una hostia como un copón. Sí, mejor definido entonces pues estamos limitados un poquillo de movimientos así que vamos a ver qué podemos hacer por aquí por este lugar Ningbin que lo conocen como el Hallon Bay de interior vale por los pedazos de paisajes que tiene así que vamos a ver qué podemos hacer teniendo en cuenta que la hemos liado cogiendo este alojamiento porque es precioso pero está muy lejos de todo y nuestra idea era estar aquí en la tranquilidad teniendo una motillo para recorrerlo pero ahora no es plan de coger una moto así que vamos a ver cómo nos las apañamos para recorrer toda esta zona y enseñarosla. La localización del hotel es una maravilla mirad alrededor todo con campos de arroz, naturaleza, animales, por las noches sólo se escuchan animales es una auténtica maravilla. Ahora estamos en febrero vale principio de febrero que es todavía época de lluvias es como el invierno la época más fría se está bien en manga corta no hace frío pero bueno si os fijáis sí que los paisajes están bastante grises niebla, lluvia, vamos a ver qué tal porque nos han dicho que a pesar de que los días amanecen así puede que luego se despeje y aquí hay unos lugares impresionantes para hacer fotos. Vamos a movernos hoy en un coche particular un taxi y mañana ya veremos si nos movemos a un hostal que esté más en el centro y en un sitio más accesible. Madre mía que vistas por cualquier parte Para hacer un plan más tranquilito hoy que no tuviéramos que andar mucho hemos decidido venir a esto que nos han recomendado que es un paseo en barca por estos pedazos de paisajes vamos acompañados de otras dos personas los barcos son de cuatro esa zona se llama Trang An y puedes escoger entre tres rutas diferentes de tres horas cada una pasas por diferentes paisajes y también por templos y va todo remado aquí por la señorita que lleva un rato ya remando y lo que le queda y yo supongo que esto lo hace durante todo el día vaya tela tiene unos brazacos. El paseo va haciendo diferentes paradas en las tres rutas puedes elegir alguna que pase por más cuevas la ruta número uno pasa por muchas cuevas la ruta número dos por menos y la tercera por poquitas cuevas nosotros hemos cogido la del medio que hace paradas también en bastantes templos y debe ser la más icónica la de más paisajes la otra está más centrada en templos o en cuevas y nosotros como nos gusta más naturaleza paisaje pues hemos venido a esta y está guay eso porque te van haciendo paraditas en templos por aquí por estos paisajes se rodó una peli de king kong vale la school island no sé cómo se llamará en castellano la isla de las calaveras o algo así y es que no me extraña porque esto es una localización brutal para para películas para fotos para todos dan ganas de perderse por aquí tirar por las montañas y y encontrarte eso ha perdido en la selva no y encontrarte a king kong de pronto y que te una cabrita mira comida para king kong en los templos se ve que hacen siempre una especie de ofrenda y todos los sitios están como llenos de botellas de agua también como galletitas fruta y dinero dejan aquí billetes supongo que es como en ofrenda la verdad es que nos ha tocado en el sitio malo llevamos gente delante para fotos está complicado de todas maneras el día no acompañado para hacer fotos y esta ruta hay que decir que es creo que excesivamente turística la entrada estaba reventar de tus una cola super larga y hoy por suerte parece que no hay mucha gente por aquí pero me quiero imaginar que cuando llegas justo con todos los tus debe ser tremendo y bueno en este caso pues no pasa nada porque estamos de chill de relax pero si queréis venir a hacer fotos quizás esto no sea lo más adecuado o si lo hacéis os recomiendo que cojáis una barca privada que directamente se da a pagar el doble supongo pagar por cuatro personas que a nosotros nos ha salido 10 euros por cabeza pues supongo que el barco en total será unos 40 euros siguiente parada seguimos motorizados sin andar ahora estamos en un cochecillo eléctrico porque nos vamos a visitar una pagoda que sinceramente una vez llevas mucho tiempo en asia después de ver muchos templos al final acabas, acabas cansándote sinceramente así que vamos a ver si nos sorprende esta vez si es algo diferente porque dicen que esta es bien bonita aunque también nos han dicho en la entrada que hay que andar tres horas no sé si siete kilómetros entonces creo que eso va a estar complicado para nuestra situación post accidente motorístico pero bueno vamos vamos a ver que nos encontramos Pues para que veáis este también tiene sus ofrendas tiene botellas de agua incluso zumitos la primera que vimos uno que era casi en mitad de la carretera un montón de botellas de agua pensamos que eran por si alguien quería coger por si pasas ahí tienes es pero no no en todas las estatuas tienen sus botellas y vamos en rato andando al lado de un montón de budas todos con sus caritas pacifistas de buen rollo excepto por este que tiene una gara de mala hostia como si le fuera a reventar al perro de un puñetazo este sí, este se nota que se acaba de fumar un porrete y mirale que contento está el lugar que estamos visitando no sé pronunciarlo exactamente pero sería algo así como Bai Rinh el templos es el complejo más grande budista que hay en vietnam es una colección de varios templos pagodas estatuas y es inmenso mirad aquí tenemos un mapa os acordáis de las estatuas de los budas que hemos ido viendo que había un montón en línea pues nosotros lo que hemos visto es sólo este pequeño tramo de aquí vale pero mirad esto es lo que hemos visto de budas pero toda esta construcción toda esa muralla por allí todo eso siguen siendo filas tremendas e inmensas de budas qué temazo cambio de tono este lugar es un lugar muy importante de peregrinaje para los budistas especialmente para los vietnamitas pero para el budismo en general por ser un templo tan grande y la verdad es que por dentro es espectacular es una canción de año nuevo dice happy new year porque estamos en febrero y me hace súper raro pero aquí es año nuevo para ellos venga todo el mundo a cantar oye pero es un buen sitio para un concierto esto es bien grande con este fondo yo lo veo no estoy seguro si el vietnamita se lee como el chino que se lee al revés de derecha a izquierda pero aquí el toilet de hombres el baño en vez de man han puesto nam que si lo ves al revés es man igual es porque ellos leen al revés pero sí 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 qué curioso que por cierto había que pagar por entrar al baño en los templos han sido 30 mil dons que es equivalente a un euro y poco está bien y el paseo en barco sí que era más caro eran cerca de los 10-11 euros pero para estar tres horas casi con la mujer remando pues ya ya está bien bien pagado para llegar hasta nimbin el lugar donde estamos ahora esta zona vale cogimos un bus nocturno de los que ya habéis visto en vídeos anteriores de estos que vas a he tirado durmiendo y fue un bus que nos llegó nos dejó a las tres de la mañana aquí pero bueno al menos descansamos un poquito son buses súper cómodos para trasladarse de un sitio a otro porque vietnam es súper largo y las distancias son muy largas así que estos buses te van llevando como a puntos concretos que está muy muy bien aquí en nimbin vale la zona con más sitios turísticos o para visitar están no tanto en la ciudad de nimbin sino en una zona que se llama tamkok vale entonces si vais a venir y os queréis quedar por aquí es más recomendable ir ahí porque hay un montón de alojamientos y está todo más a mano nosotros sin embargo hemos cogido en mitad de la nada que también se está guay pero al final dependes del transporte para moverte buenos días un día más aquí en el paraíso en estas súper cabañas seguimos con el cielo nublado una pequeña lluvia estamos fastidiadillos con eso pero bueno puse en instagram una historia aquí de la cabañita esta y del precio y todo igual recibió un montón de preguntas que cómo se llamaba este sitio que donde estamos etcétera así que os lo dejo por aquí ese es el nombre del lugar son unos 9-10 euros por persona vale en total nos ha salido cerca de los 20 euros y todas las cabañas son espectaculares mirad es que no sólo las que estamos nosotros sino todas y le preguntamos al dueño que como que quien ha hecho esto que como lo han hecho etcétera y nos contó que lo ha hecho él con sus propias manos que ha ido construyendo cabaña a cabaña que no es ni arquitecto ni bueno él es ingeniero y lo que ha hecho es inspirarse en Pinterest vale buscaba cabañitas en Pinterest y mirad la verdad es que el tío las ha clavado todas tienen como una especie de piscina afuera columpios vale mirad qué pasada de cabañita y esta es mi favorita esta me encanta mirad qué locura en fin el único problema es que está un pelín apartado vale que si tenéis moto ya sabéis que sin problema pero nosotros no y como vamos a estar en descanso con la lluvia y demás si queremos estar un poquito más cerca de todos hoy nos mudamos de aquí seguimos en Ningbin pero vamos a un sitio más céntrico cogemos las maletas y nos vamos pues ya hemos llegado al siguiente sitio que está en la misma ciudad de Tam Kok y no está nada mal la verdad que también son bungalows preciosos este además tiene piscina vistas que si veis al fondo igualmente también tenemos las vistas de la super montaña sale tiene sauna incluida este sí que es un poquito más caro son casi 20 euros la noche por persona pero claro está en el centro y son más lujos tiene su sauna su cabaña con baño dentro que el otro no tenía baño dentro y mirad qué pedazo de camas vale es que puedes dormir aquí en cualquier posición que te sobra espacio por todas partes y son camas dobles bueno dobles son cuádruples para cada uno a descansar hoy un poquito que nos lo tenemos merecido salimos pues de paseo y ahora como veis el hotel está justo ahí para tener unas vistas increíbles está justo en el pueblo y aquí ya sí que hay un montón de cosas para comer hay un montón de lucecitas de neón que igual toca luego salir a hacer fotos por ahí y parece que ya está más cerca de todo así que vamos a ver si podemos conseguir algún sitio para pasear que esté cerquita de aquí desde aquí es el mismo sitio de Tam Kok también salen barquitos que te llevan por el río y hacia paisajes que parecen interesantes no lo vamos a coger porque ya hicimos nosotros pero puede ser una alternativa aunque esto está bastante más lleno de gente y está más apartado de los paisajes así que es probable que el otro el de Trangang que hicimos esté más chingón. Desde luego no es la mejor época para venir ahora con estos cielos y hace bastante fresco vale de hecho aquí hasta te venden jerseys plumas como si esto fuera el invierno y es que realmente muchas veces te piensas que en el sudeste asiático vienes a estar con todo el calor y te acabas cogiendo un resfriado del copón por no ir preparado yo aquí con mi jerseycito de momento voy bien pero ojo que refresca parece que el frío es real tanto que ya guantes, gorro, Sergio parece un condón humano con esto puesto y vamos a hacer una excursioncita tranquilos por un valle que se llama Tunyam y que debe haber bastantes pájaros por aquí aunque no sé con esta lluvia si van a salir pero al menos las vistas están bien chidas muy chingonas, really cool sí que es verdad que está lleno de pájaros pero los estamos viendo muy de lejos igual con unos vinoculares estaría guay pero estos árboles de allí si os fijáis están llenísimos son una especie de cigüeñas no sé exactamente lo que son pero parecen como las cigüeñas de castilla pues el paseo está bien no sólo para ver pájaros que es una parte bonita sino para observar el paisaje vas andando por una zona bastante cómoda y está bien lo que pasa es que al final hay que pagar cuatro euros por dar un paseo por la selva que puedes hacerlo realmente en cualquier lugar por aquí no pero está 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 ok ahora ya va haciendo de noche así que toca enfilar la vuelta mirad la que tienen montada aquí un bus que arriba es un bar y lo van moviendo y arriba tienen el bar no me atrae mucho la idea pero me atrae mucho menos cuando lees que se llama bus bar bus pues después de tres noches en Ningbin una zona preciosa aunque no hemos sido muy afortunados con el clima ya estamos en el siguiente destino que no vais a saber cuál es todavía pero os voy enseñando ya la preciosa y sexy ron que nos han puesto aquí con una cama doble para los dos con florecitas tope romántico y nada sabréis cuál es en el próximo vídeo chao chao